Primera fase de Pixivans de este mejor de 5 Esca Gaming, lado azul Sub bajo cronel, rojo Y lo tienen clarísimo, Mups No, vas a jugar Morgana Pues sí, básicamente, y también rápidamente Quitando esa Elise, Kasain que va a ser También eliminado por parte del equipo de Suba Hot Crew, y veremos cuál es el segundo Van por su parte, la verdad que bastante rápido No se lo han pensado, como tú dices Quentin Van directos, y ahí está el Van de Nidalee También Y bueno, les queda un tercer Van al equipo de SK Veremos qué deciden llevarse ¿Rengar? No, se lleva la Lucian Finalmente, pensé quizá en Rengar por Mimer, Freddy lo puede jugar Pero, sí, veremos Veremos qué deciden, quizás sí, lo deciden piquear Al principio o algo por el estilo, pero bueno Va a ser Lucian finalmente el último Dudo que dejen a Rengar para Mimer, de hecho lo más normal sería Sería eso, ¿no? Que Van en Vayne, Freddy me imagino que cogerá a Rengar O eso, o dejarán a Rengar Para Mimer, por otra parte tienen una Evelyn abierta Que es muy importante para Impaler, por ejemplo Sí, van a dejarle a Rengar al cambio de coger al Mundo Sí, también es una buena opción Es lo importante, ¿no? Que ya no hay Es algo que Riot consigue Sabemos que no es la mejor manera de hacerlo De nerfear todo lo que está muy fuerte Pero lo hacen muchas veces, ¿no? A base de nerfear los que están fuertes Pues lo hacen Igualan todo Y realmente estamos viendo cambios en los personajes Ya no hay un first pick muy claro, eso es lo que quiero oír Rengar, Mundo, estamos viendo todo Sibana antes En fin, lo importante es que Mundo va a ser el primer pick ¿Cuál ha sido el primer pick de esta partida? Como tú bien decías, Sibana Y Oriana, Svenskeden Nos enseña a Evelyn, lo decíamos Es Impaler muy bueno con ese personaje Pero veremos Veremos por dónde nos sale Sí, y finalmente va a ser Sibir Por parte del equipo de SK Para Canipalda Probablemente, no sé Podríamos ver una liga combinada con Tariq Debido que también en este último parche Le funciona muy bien Y es un campeón que además Nif ya sabéis que lo juega mucho Y se siente muy cómodo con él Así que no sé si Posiblemente podría ser ese Tariq Finalmente va a ser la Evelyn Y bueno, como veis De momento Bueno, piqueando lo más Lo que de momento Lo que tú dices No, bajan cosas Suben otras Otras incluso no suben Pero se ponen de moda Y esa Sibir Que recordad que estamos en el 3-14 En el torneo Ha sido nerfeada en el 3-15 Pero en ese momento Sibir estaba muy bien Y realmente van a aprovechar Todo su potencial Los jugadores de SK Bueno, desde luego También podéis aprovechar Para hacernos preguntas por Twitter Como ya sabéis Por cierto, Axel Te veo con ganas de vuelta O sea, se te ve ahí Entusiasmado Y respecto a Una pregunta que mucha gente Se puede hacer Que 6 equipos están en el LCS Recordamos que Los 6 equipos que mantienen Bueno, entre comillas Plaza Eran Fnatic Gambit Lemon Dogs Ninjas sin pijamas Veremos si se Porque se la juega mañana Así que ellos no Copenhagen Worlds Si es uno de los 6 También tenemos A La Alliance El nuevo Y Alternate Los 2 equipos que se la juegan Son Ninjas sin pijamas Y Ska Gaming Los que aspiran a conseguirlo Son Supa Hot Crew Y KMT Por la parte Candy Panda Ha optado por Z Para Yesis Nif Que parece que va a coger A Anis Por Karma Finalmente Como dice Axel Sí Karma Finalmente Ya la hemos visto Anteriormente De las 2 partidas A Kiwikit Con ese swap De roles Que tenía el equipo De Ingrid Y ha sido las 2 partidas Con Karma Así que bueno Finalmente Se va a llevar Nif también a Karma Últimamente Bastantes Karmas Por lo menos Durante el día de hoy Yo no sé si es algo puntual O no Pero ayer por ejemplo No la vimos ni una vez Y hoy de momento Sí que la hemos visto O la vamos a ver Más de una partida Sí que es cierto Que el pick de Karma Para Kiwikit Se ha visto ciertamente Condicionado Porque le han piqueado A Tarik Le han baleado A Ani Y eran dos de sus Mejores picks Lo han comentado Anteriormente Y se ha visto Como obligado A buscar otro pick Y Karma Seguramente era El campeón Con el que se sentía mejor Pero bueno Parece que Nif la ha piqueado Y tampoco ha habido Ningún inconveniente Porque todos los supports Están abiertos Solo era Zona La que había piqueado El equipo de Sopa Así que bueno Veremos que tal Les funciona Esa Karma No sé si Como tú dices Es una moda momentánea O quizá Karma está fuerte De estos Aremos de dudas En la próxima semana Así que verá Que vamos a tener Un parón Hasta que empiece El competitivo Grueso Digamos Pero bueno Las conclusiones Que sacamos La partida Que va a empezar Recordamos Que esto es Un mejor de 5 Esca Gaming Lado azul Sub bajo Triunel rojo Por parte De Esca Gaming Ese Mundo Que veremos Que problemas Le va a traer Al equipo Del lado rojo Pero Axel Las partidas Que hemos visto Al mundo Que no han sido Muchas Ha sido Un auténtico Espectáculo Si bueno Pero Tengo que decir Una cosa Me quedo con La imagen De hoy De Renekton Asustando A los 5 De dignitas Si que es cierto Que el mundo También es bestial El zoneo Que proporciona Pero lo de hoy De Wicked Ha sido insano Realmente En aquella primera Partida Me parece que ha sido La primera Si no me equivoco Que se ha puesto Entre las dos torres Del Nexo A zonear A 5 jugadores De dignitas Esa imagen Realmente Me ha marcado Y como decían En las entrevistas El cambio De tanques Le está funcionando Mejor Al ser campeones Más utilizados A Wicked Era un cambio Que le había gustado Porque es su estilo De juego Y veremos Como funciona Este mundo Realmente También beneficiado Por el cambio De esta season Eso es lo que parece ¿No? Por lo menos En estos primeros Coletazos De temporada 2014 Lo estamos Teniendo muy claro Y aquí empieza la partida Los aplausos del público Los aplausos también Es casa En casa Espero que lo hagáis Tampoco hay mucho ruido Porque podéis despertar A alguien Alguno que esté en la siesta Que se le haya alargado Un poquito Si un poquito bastante Bueno a veces pasa Lo importante Es que la partida Ha empezado Esto va a ser Un mejor de 5 Así que por lo menos Tendremos 3 partidas Por delante Y Axel Lo interesante Es ver Si Esca Gaming Mantiene el nivel Al que nos tenía Acostumbrados En las últimas semanas ¿No? Porque En la Drija Jugaron muy bien En la IEM De Colonia No tanto Pero bueno También es verdad Que bailaban Con el más feo Que la Copenhagen En Wolves Si no me equivoco Bueno no lo sé Lo importante es Que hay que verles Que tal hoy Si hay que verles Que tal hoy Y que tal Bueno este es el partido En el que se la juegan Todas No hay más Simplemente Tienen que ganar esto Si quieren seguir Sus carreras profesionales Dentro de la escena De League of Legends Si no se verán Bueno Perdenar esta relegation Y obligados a jugar El amateur Estamos ya En la partida Como tú comentabas Y bueno De momento parece que no va a haber Ninguna agresión Por parte de ninguno De los dos equipos Los trinkets Todavía se están Reabasteciendo Recordad que no Spawneáis con él Nada más Comprarlo Y de momento Parece que Mixa Quiere poner algún Warp por ahí Simplemente va a ser Nipple que lo coloque Su trinket Y probablemente Mixa Haga lo propio Con lo suyo Bueno colocando los trinkets Lo típico Para tener Visión al principio Y no mucho más Quentin Por ahora Se nos hace larga Esa primera pelea Esa primera estación de partida Pero bueno Simple es interesante Ver como los equipos Se van adaptando A los trinkets Sobre todo Que es el gran cambio Que llega esta temporada Junto a los support Por supuesto Por otra parte Muchos pinks en esta partida Los estamos oyendo Todo el rato No paran Y recordamos también Que Bueno Esto va a ser Un mejor de 5 Y Bueno Me estáis comentando Que se oye a los ingleses De fondo Si que es verdad Pero es que yo no puedo hacer Que no les oigan Por los altavotes allí O sea Lo importante No es lo que sea muy Incómodo Yo creo que se está A gusto Decidme si está muy alto O no lo bajo No tengo ningún problema Con eso Y Axel A ver cuánto queda Para que cura Una primera sangre Pues No sé Yo creo que todavía Queda un feliz ¿No? No sé Aunque verdad Si bien está aplicando Muchos caras Yo juego que Nif Ahora mismo Acaba de perder Mucha vida Adelantado Más de lo normal Y este Ese El Bueno El rebote Del Del bumerande Si bien que está haciendo Muchísimo daño Sobre Sobre Ezreal Aunque ahora Están recibiendo muchísimo poco Ahora nivel 2 Ahí va a lanzar Esa Q Y de nuevo Un poquito más de Jarras Se ve obligado Arcan Ship Para atrás Y no mucho más De verdad Un momento Mucha agresión En la botlane No es normal Ver una botlane tan agresiva Y bueno Ambos junglas ya Obteniendo sus Sus propios buffos Hay que hacer Cuando hablas de O cuando hablabas muy bien De esa botlane agresiva Hay que recordar Que Haidar y Misha Están un poco locos En el sentido de que Si veis alguna locura Para buscar alguna muerte No os extrañéis Porque es totalmente normal Y Kandipanda Ni familia que ha avanzado El tiempo Ha recuperado ese nivel Que a mi tanto me gustaba De la temporada 1 Donde todo el mundo decía Que era el mejor botlane No se si de Europa Pero Perdón No se si del mundo Pero de Europa Desde luego Después de esa primera Final de temporada Por supuesto Era un lol Que no se parecía a nada También Como bien dices Se acerca Evelynn B Que está invadiendo Y podemos tener Un 3 contra 3 Iban a ir por el tribus Así que esto va a ser Un 3 para 3 probablemente A ver quien inicia antes Pues de momento Que se mete Se van a por Misha Misha Que está en un problema Tiene que pasear De Cibereslow Tiene que pase a Kandipanda Esto es un prender Y esto es primera Sagre para Kandipanda Kandipanda Que tiene en peligro Esquiva muy bien El puño de B Haidar que se tira hacia delante Tiene flash también La barrera no la pierde Es Beskeren Que bien lo ha hecho Ni bloqueado El disparo místico Y se va a salvar Es Beskeren Primera Sagre para Ska Gaming Y Nif Lo hace perfecto Con esa karma Axel Ahí se ha visto el nivel Ahí está el nivel Y ojo que Jesse es ahí Aplicando muchísimo Jarre sobre Moth A 10 de vidas Escapado Si no me equivoco Esa Evelynn No a más O 15 como mucho Pero muy poquita vida Y ahí está muy bien Nif En tareas defensivas Para protegerla Mientras tanto Jesse es pues ya Intentando dominar esta línea La verdad que Zet y Oriana Son dos freaks muy habituales Nuestra línea Estamos muy acostumbrados A verla realmente Quentin Así que No hay mucho que comentar Aquí en esa línea Pero bueno Zet imponiéndose En el principio Aunque en el par Bastante igualados Y es la primera sangre Para este K Bastante importante Haber sobrevivido Sí que es cierto Que Kandipanda Ha gastado ambos summoners También ha gastado El flash Esvenskeren Pero bueno Han conseguido la first blood Tienen su primera ventaja Y vamos a ver Si sacan rentabilidad de ella Bueno También recordamos Que cada vez que hablamos De Ska Gaming Axel Es imposible no hablar De Ocelote Y nos están preguntando Muchos Que donde va a jugar Ocelote ahora Pues la pregunta es que No lo sabemos O sea Si no nos decís Que donde va a jugar Pero cuando De verdad Cuando sepamos algo Será cuando lo diga Y lo sabemos con vosotros Por esa parte No hemos hablado mucho De Mood y Sibana Porque no lo hemos visto Pero Sibana tiene esa ventaja De farmeo Al menos en el principio De la partida Y como bien decías Orianna y Zed Que los vemos hasta en la sopa Pero es importante Que Zed no se No se haga linea muy fuerte Porque básicamente Es un personaje Que cuando consigue La hoja del rey arruinado Si ya está El salto de calidad Que pega es brutal Ya está contento Cuando tiene la hoja del rey arruinado Y ojo que Sona todavía a nivel 2 Ahora va Va a subir al 3 Vale No está tan under level Digo ojo que No le podrían causar problemas Ahora por estar muy por detrás Pero no simplemente Ha muerto cuando le quedaba Poco por subir Y también podría haber sido ese El problema por el cual No han conseguido la kill También hay que Hay que tenerlo en cuenta Y bueno Nada más De momento la partida Un poquito paradita Ahora Hora de farmear Y hora de sacar rentabilidad Lo que debería hacer El equipo de SK De esa pequeña ventaja En la botlane Veremos si De momento como tú dices La botlane bastante agresiva Diferencia de juego Entre los La botlane de SK Realmente están Volviendo a coger el nivel Como tú comentabas Es lo que parece Si que verá Que esto es una nueva temporada Entonces Del nivel que pudiesen venir Es bastante más Diferente digamos Siempre puede haber esos cambios Y bueno La partida vemos que Supa Hot Crew Está bastante por detrás En cuanto al oro Si que verá Que son 1000 Pero 1000 Al minuto 6 Ya no solo la primera sangre Vemos que Una buena ventaja Del nivel de farmeo Como bien dice Se tira a Zed Con ese nivel 6 La barrera por parte de Escapa muy bien Yesis con la sombra Se escucha Esa marca de la muerte Por parte de Zed No se va a llevar La kriso de move Le saca la barrera Y para Yesis Ya es una victoria Eso Pues si De momento Ya no tiene barrier Y probablemente ahora Ah no Ha baqueado ya Pensé que todavía Le faltaba baquear Pero bueno Le ha sacado la barrera Le ha dejado a media vida Y realmente pues Es una Es una Bueno Una ventaja Para el jugador De SK Y mientras tanto La botlane Pues de momento Bastante pasiva Farmeando Si que es realista Un poquito por detrás En cuanto a farm Pero bueno Realmente Muy poquita la diferencia Y ojo que Bueno Primero va a colocar Ese guard ofensivo Y ojo que Micra podría estar en problemas Vamos a ver Porque de momento Recién mucho daño Recordamos que no tiene Flash ese support Y es muy importante Cuando Zona no tiene Flash Es saber guardar muy bien La posición Porque como te pille Por ejemplo Evelin lo ha hecho muy bien Antes Y aún así Flasheando Ha muerto Misha Pero como te pillan Fuera de la posición Te empiezan a farmear Por otra parte Muy interesante Que es el primer support Que se hace En estos días Que llevamos de competición El objeto de poder De habilidad Del support Si Poder de habilidad Y va a estar muy blandita Esa zona Por ahora Ese Y sin Flash Como comentábamos Aunque no le queda Muy No le queda mucho Para Para obtener ese Flash Pero va a estar muy blandita Y ojo que se lanza Sobre Candy Panda Y vamos a ver Porque decimos Que Haidar y Micra Pueden estar muy locos Si a la vuelta Pero están perdiendo Mucha más vida De la que están ganando Haidar Shat Aba hacia delante El disparo místico Que no impacta Sobre Candy Panda Y ahora tiene una buena capacidad Para zonear Y sacar más ventaja O recuperar la desventaja Que tienen sobre Sivir y Karma Porque en Quataminion Ya lo vemos Haidar es muy bueno Con Sreal Si se ha llevado el azul Se ha llevado el azul Si se ha quedado Se ha quedado el suyo Pero pensaba que se había llevado El azul del equipo Del equipo de Sopa Hot Crew Pero parece que ahora Van a por él Y esto podría ponerse en problemas Ese Pink War Que acaban de visualizar ahora mismo Pues les va a decir Mejor volver para atrás No os la juguéis Quizá Jesse Se incente alguna Genialidad Pero no mucho más Ahí está No se la lleva a Orianna Es importante Lo iba a comentar Es importante Que Zed pueda tener Un buff azul Más que nada Por ese Esa reducción De enfriamientos Que tiene Si que habrá Que el buff azul Ya no es tan decisivo Como antes Porque de un 20 Ha pasado un 10 Es un nerfeo Que lo decían En Riot Que te daba demasiada ventaja De la que podías tener Y Bueno A ver que tal se desenvuelve Zed con ese O sin ese buff azul Obviamente tiene energía No se va a quedar sin Sin mana O no va a tener que ir a base Pero Pero el problema es ese O la diferencia es esa Ya no tiene esa Regeneración de enfriamiento No tiene por qué Hacer lo necesario En el personaje Y es que les creen Que no hemos hablado De Stable Ni porque no ha tenido Mucha participación Más allá de esa Primera sangre Única muerte de la partida Pero le saca un nivel A B Por otra parte del mundo Pierde en farmeo Contra Shibana Y Mimer Que a ver si Es el jugador Que la gente quiere ver En la LCS A lo que es el solo Q Una bestia parda Con tres cuentas En el top 10 Sí Realmente Lo veis Bueno Ves los listados de solo Q Y te puedes asustar Y ojo que Benzkeren llega Ahí para algo Y no Precisamente Para hacer amigos Y veremos Finalmente Parece que se va a marchar Impaler Impaler Que también está Moviéndose por la zona Y podrían incluso Encontrarse de cara Veremos si Si es así Ahí están Bueno Pues de momento Como bien dices Que se encuentra Impaler Con el Benzkeren Llega la última parte De venir Impaler Cargaba el puño Que bien Lo ha hecho El Benzkeren Poniéndose por delante Le fuerza A salir por el dragón Impaler Buffo rojo para él Una kill El brutalizer Ya ha terminado Anteriormente Y Bimmer Que sigue invadiendo Este gran espectro Así que Y se mete Misha Llega el flash Llega la ulti De Real kill Para Heidel Nif Que muere Instantáneo Kill para Real Recupera la kill Sobre Sivir Y bueno Nif Que desde luego No se lo esperaba Pues no Ni mucho menos A mi se me está parando Un poquito el streaming Así que Dale caña Quentin Porque hasta que yo No recupere esto Vale No pasa nada Si puedo actualizar Estamos viendo La línea de medio Y por otra parte Cambiamos al top lane Estábamos hablando Antes de que el top lane No hemos visto mucho Mimer que tiene ventaja De nivel en cuanto al mundo Aquí lo vemos 9x8 Se empiezan a pegar Pero el problema del mundo No es que tenga menos nivel Es que el mundo Pues a medida que avanza la partida Se convierte en una bestia parda Y desde luego Ahora mismo No vamos a ver ese potencial Como ya decía Por la parte Jessy con un buffo rojo Que se ha quedado Sigue farmando muchísimo SC También buff Muy bien En ese farmeo Pero Y cuidado porque llega El subidio nirana Llega también la supresión De vil en meter en rango De torre Jessy se está bien muerto Kill para buff Que bien Lo han hecho aquí Impaler Y el mid laner De Supa Hot Crew Axel ¿Estás de vuelta? Si estoy de vuelta Acabo de ver justo la kill Voy un poquito adelantado a ti Pero bueno No pasa nada Intentaremos no Lo hacer spoiler Y bueno Parece que esto Podría ser el inicio De un dragón Para el equipo de Supa Con Hot Crew No mucho oro Van a conseguir En este primer Recordar que Esos cambios también En el dragón Pero evidentemente Se van a llevar Su buen cachito Y se ponen empatados Exactamente empatados La ventaja de oro Como bien dice Axel Que pasa a ser cero Y por cierto Estamos yendo mucho En Evelyn Bueno Lo que no hemos visto En Evelyn Al menos estos días Ha sido el objeto Del Lizard Ese objeto que se hacía Antes siempre Y ahora hemos visto Sobre todo el golem En esta partida Anotado por el espectro Es objeto de la jungla Bueno Desde luego Diferentes maneras De ver la misma posición De la partida Con ese personaje Mimer Aquí le tenemos en imagen Freddy También pasamos A medio Y Jessys Que sigue farmeando Tiene menos fan Que Oriana Oriana camino del Zonia Cuando consiga ese Zonia El salto de calidad Que pega Sobre todo En cuanto a supervivencia Sobre Zed Es brutal Y Y por supuesto Hay que ver Como avanza esta Evelyn Porque está aquí esperando En bot Sabe Mix Ya que no tiene flash Y está jugando muy bien Porque fíjate Lo atrás que está Si realmente No se la va a jugar Ni un pelo Sabiendo que Que no tiene flash Aunque tiene el Crescendo Ahora mismo Pero Pero no se la va a jugar Y mientras tanto SbSkeren haciendo movimientos Por la botlane Parece que les quieren pillar Y por cierto SbSkeren que no hemos dicho Vive 9 Se mete el ulti de Sivir Aparece el SbSkeren también Misha que puede caer Grunker echando por su parte Pero llega el slow Llega la ulti Y Misha que cae Otra kill para Candy Panda Candy Panda Que aprovecha Que Zona es lo que es No tiene flash Dos kills Para la de carry De SkaGaming Y aquí tenemos Si Y a todo esto Jessys ha estado Ha estado en problemas Porque Me parece que No ha gastado el ultimate Pero Estaba recoleando Por la zona De la jungla Así que le van a tirar La torre Después de ese De ese gang También de Impaler La torre va a caer Y bueno Oriana que tiene Que tiene el doble buffo También hay que decirlo Que no se nos ha pasado Por encima Y aquí vemos Y aquí vemos como cae La primera torre De medio De la partida Oriana con ese doble buffo Tras matar a Zer Y ya no solo El doble buffo Le saca dos niveles A Jessys Que está sufriendo Y había empezado Ya en la partida Para él Pero esa muerte Y bueno Vemos como Impaler Evidentemente Va a dejar el blue A su amiga Oriana Que va a venir A recoger Me imagino En unos instantes Y bueno Parece que Oriana Se va a hacer los magos Y Impaler Se va a quedar Este azul Si Se lo va a quedar Oriana debe tener uno Imagino Es sorprendente Porque el azul Que le ha quitado O que tenía antes A no ser que no hayamos visto Un invade Después de tirar la torre O algo de eso Es sorprendente Precisamente por eso Porque no Ha pasado un buen rato Y va a pasar un buen rato Sin azul O es lo que parece Por otra parte La ventaja de lo que está Prácticamente en cero Porque ya vemos Que es muy poquita ventaja Para Superhot Crew Lo decíamos Que esto va a ser Un bocínco muy igualado Veremos incluso Si llegamos a la quinta partida Y de momento El equipo de Superhot Crew Quiere ganar la posición Del dragón No lo consigue Al dragón le queda Todavía un poquito Y bueno Axel Estos son los minutos Que digo siempre Cuando llega el dragón Llegan los momentos de pelea Y ver acción Cuando no hay dragón Siempre queda en los momentos De farmear Ver los otros momentos O la otra partida Lo que no estamos viendo Es a Mundo Que está farmeando muchísimo Se está haciendo muy fuerte Si pero Ese Shibana Va a ser un problema También para ellos Si que estoy notando Que el mundo Se está poniendo muy fuerte Pero es que Shibana Se está poniendo increíble Y ojo en la botlane Y vamos a ver Porque puede ser Un 3 contra 3 Llega la ulti de Sivir El puño sobre el Vezken Le han pillado Le han cazado Con los 3 ultis El Vezken Se va a salvar Está muy tocado Y para el que se hace bien Llega el teleport Un 4 contra 3 de Freddy A ver que ocurre Porque Freddy aparece Se tira la ulti Se va a por impaler Quien el doble buffo Y se lo lleva Miccha va a caer también Hyda va a morir Y esto va a ser un 3 por 0 Para Sky Gaming Candy para Sivirken Doble kill para Mundo Y ahí está Que gran teleport De Freddy Axel Pues que gran teleport Le da a una doble kill Mimer que se ve obligado A tirar la torre del top Para sacar alguna ventaja De eso Dragon que todavía Le quedan dos minutos Hubiera sido ya perfecto Para SK Si el Dragon hubiera estado En esos momentos Vivo No ha sido así Todavía van a tener Que esperar un minuto y medio Pero van a volver Con la ventaja Además se van a llevar La torre del bot A cambio de la del top Y bueno Jessy es que Intentará proteger Pero no va a llegar a tiempo Así que bueno Gran jugada por parte Del equipo de SK Gran teleport Por parte de Freddy Que ahora mismo Estará por delante De Shibana Después de esto Bueno Shibana que Ha conseguido tirar Esa torre Como dices Pero claro Un mundo Se ha llegado doble kill Y doble buffo Y doble buffo Que a ver quién es el guapo Ahora que se va con el Y Aparte de eso Ya no solo hablar de mundo Vemos que el mundo Se ha quedado en medio Jessy se ha transicionado Al top Pero lo importante Es que en un minuto Hasta los cinco Va a salir el próximo Dragón de la partida Y Y bueno Por otra parte También está Estoy viendo que en el chat Se está teniendo una ligera discusión Sobre los minions Bueno Si tú haces todos los minions En una línea En un minuto 12 Ya os digo Que puedes hacer cerca de 140 No sé si eran Algunos menos Pero no es 120 Ni mucho menos Ahora Hacer todos los minions En una partida En una línea Ya os digo yo Que es complicado Muy complicado Pues si realmente Y bueno A este nivel También De que no es solo farmear Sino que te está El equipo rival Te está intentado De ejercer presión Para que precisamente No puedas farmear Evidentemente Sin contar Minios de Notar Es que te puedes llevar Ese espectro Que en el lado púrpura Realmente está muy bien colocado Para la Para Para la botlane Y es cierto que Que en el otro lado Está pues más colocado La toplane Ciertamente Es un mapa simétrico Así que tampoco Que os voy a contar ¿No? Rift que se va a escapar De esa zona Parecía que quería Guardear Que quieren tomar posición De la zona del dragón Y veremos Quién se lleva esto El dragón va a spawnear En apenas unos segundos Pues como tú dices Quitando unos segundos Un segundo Ahí está Como tira también Ese trinket rojo Para quitar Y limpiar la visión Muy inteligente No sé si apuesta A esta gaming Que pone El dragón O el guard después Y como bien dice Axel Aquí va a la pelea También aparece Mimer Madre mía Daño que recibe Es Benzkelen En el brutal Y el dragón se lo hace Impaler gratis Y Mimer llega con el espida Se puede meter con el dragón Y con el subidioriana Vamos a ver Porque se da la vuelta Aparece el Benzkelen Vuelen sin multi Pilla 3 También aparece el mundo Tiene que saltar Y de real También se ven Buffs y Haidar Muy por detrás El Benzkelen Que gara El primer kill es para Mimer Se mete C Se hace una kill Puede ser 2 Buffs va a caer también Esto es una Doble kill para Shibana Doble kill también Para Ska Gaming Y vamos a ver Porque Candy Panda Flasea Candy Panda Que muere Vamos a ver Que ocurre con Mimer Cuadra kill de Mimer Pero ese mundo Que hace lo que le da la gana Sigue pegando Mundo puede ser la kill Puede ser la penta Puede ser la penta Y Mimer Que veremos si se la hace Muere Mundo Perdón Muere Shibana Freddy que se escapa Tanto para Superhot Pew Y Mimer Vio la penta Pero Axel No la ha conseguido Ha sido un achazo En la cara Un slap directo De a mi no me haces la penta Le ha dado Mundo Con toda la cuchilla En la cara Y se ha llevado la kill Finalmente Ahí vemos repetición Del engage Vemos como parece Que todo Bueno es una huida Del equipo De Superhot Crew Pero perfecta La iniciación de Svenske En ambos flashes Y ahí vemos La jugada Que yo creo que marca Vemos como Oriana Está muy baja de vida Cae rápidamente Haidal Pero retrocede Jessy no a tiempo El escudo que llega Justo para Oriana Consigue salvarse Freddy se ve obligado A desviarse hacia Oriana Y ahí es cuando crea Presión sobre Candy Panda Mimer que consigue ahí Doble Bueno dos bajas Más las dos que llevaba Y es ya cuando se queda Freddy contra el mundo No puede hacer nada Impaler con el Geal En el último segundo De Sona se salva Mimer no consigue salvarse Pero Ahí finalmente remata La kill Sona Y eso es un ace Para el equipo de Suba Hot Crew Mira que yo pensaba Que Freddy iba a caer Pero bueno Hemos visto el machetazo Como tú decías La vida que se ha curado Ha sido brutal Sí Ese espectro Perdón Spirit Visage En español El rostro espiritual El rostro espiritual Que bueno Que además Le aumenta la curación Ya sabéis El Gran ítem Para Mundo Le ha aumentado La curación De esa cuchilla Y probablemente Es por eso De lo que ha sobrevivido Además de que Iba a matar a Vi Pensaba que la tenía ya La tenía ya muerta Pero En Geal de Sona llegó Así que ha sido Una jugada ahí Muy 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 tensa Podría haber pasado cualquier cosa Finalmente ha sido Favorable El equipo de Sopa Hot Crew Que ahora mismo Está por delante Por primera vez en la partida Y además tiene una ventaja sólida Son 1000 de oro Sí que verá que tampoco es una Es sólida Pero no es brutal Es si se elige la ventaja Y sobre todo El miedo que da Esa Sivana Lo mismo ocurre con Mundo Realmente puede ser comparable Y de momento Freddy Que está muy fuerte Mimer también Así que Vamos a ver Axel Cual va a ser el detonante De la partida Porque está todo muy Equilibrado hasta el momento Y un chico que te quería comentar Quentin No sé cómo Cómo lo ves tú Pero Oriana Todo el El mana regen Que tiene ahora mismo Es un Morelo No sé Que Esa La build de La build de Mops Sin Sin Morelo Y ojo que Nif Está en problemas Vamos a ver Qué ocurre con Nif Porque llega la bola Esos wey de Oriana Le han pillado La supresión por parte De Impaler La ulti de Hyde Aliosos Una kill Para Sopa Hot Crew La octava Para el equipo aspirante Y de momento Buscan a muy Freddy También Mimer se tiraba encima Con la Sivana Pero el daño que recibe Bastante más alto Del que hace Se da la vuelta también Freddy Mimer también Aparece Impaler Carga el puño La ulti de Mundo Le sacan el flash Bien Impaler ahí Y desde luego Axel Vaya pelea de titanes Entre el mundo Y la Sivana Sopa Hot Crew Se junta Se van a llevar Esta segunda Torre de Top Pero Candy Panda Está haciendo Un destrozo En botlane Vamos a ver Qué hace Skagaming Porque si consigue evitar Que den La vuelta base Candy Panda Puede meter Mucha presión En esta torre de botlane Qué lástima Se ha escapado Ahí Bye Muy 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 Justito Y bueno El destrozo Que ha hecho Nif Ay perdón El destrozo Que ha hecho Candy Panda Después de El destrozo Que también La podría haber Hecho Nif Siendo pillado En esa En esa melee Pero bueno Finalmente Les ha salido Podríamos decir Rentable Ya que se ha llevado La torre del bot Y está muy pushado La boya Ahora mismo Pero bueno Tengo que decir Una cosa Quentin Lo siento por Nif Pero esa ha sido La muerte Muy Nif Ah si Tienes toda la razón Si si De que te pillan Fuera de posición A veces le pasa Si que verá Que Nif Es una persona Que para Esto es Voy a poner un ejemplo De Cuando la gente va O está jugando Un solo queue Y dices Es que no se supone No guardea Bueno Nif Es de los que guardea El problema está Que cuando guardeas Fuera de posición Te cogen O sea Asumes riesgos Y a veces te pasa A Nif Le pasa mucho esto Pero bueno Tampoco es que haya sido Una muerte Que haya supuesto Mucha cosa No han perdido una torreta Y cuidado Porque el equipo De Sopa Hot Crew Los da barbarón Les están viendo Mitchell guardea Nada Eh sin Previo aviso Y muy interesante El movimiento de Sopa Hot Crew Mandan a Mimer Botlane Lo que pasa es que No entiendo por qué Skagaming No hace lo mismo ¿No? Aprovechar ese Teleport del mundo Y Y poder forzar el varón Pues sí Veremos Eh De momento Migda pues Eliminando Intentándolo Eliminar visión Del enemigo Pero no No quiere el equipo de Sky Ojo que Podría estar en problemas Ahora mismo Vamos a ver Porque llega el machetazo Sobre Moose Tiran con la ulti El Zonia perfecto de Moose Escapa de la marca La muerte Frans de Misha Con el crescendo Llega también la supresión De Impaler Se da la vuelta Y está sobre Freddy Vamos a ver Misha puede carter Un prender encima Misha que se come El machetazo de mundo Freddy que se lleva la kill Y se va Por donde ha venido Esca Gaming Que está intentando huir Y cuidado porque llega la doble Ojalá y Arronado Yesis recibe mucho daño Puede caer Yesis El slow por parte de Sreal Pero da igual Perdón por parte de Sreal La kill es para Hyda Con Sreal Al kill Para Suma HotQ Uno por uno La pelea Y Axel Dragon 25 segundos Vamos a ver Si Esca Gaming Puede defenderlo Pues sí Veremos si Si lo pueden defender Y es importante Ver como esta vez Orianna Sí que ha usado Zonia Cosa que no había hecho Anteriormente Y bueno Le ha salido Totalmente rentable Ojo que ahora Podría estar en problemas Pillan a Mimer Llega el snare Como bien dice Axel El machetazo de mundo Se da la vuelta Se escapa Muy tanque Muy tanque Como ha venido Los dos top lanes Están muy muy fuertes Realmente en esta partida Muy farmeado va Mimer Muchas kills tiene Bueno realmente Solo una diferencia De una kill Entre mundo Y ojo que se queda Tiene la ventaja posicional Esta vez Así que se van a llevar Probablemente el dragón Pues es lo que parece Por cierto Yo insisto Esben Skeren sigue O tiene el nivel De sus rolos líneas De hecho tiene más que el de medio Y muy bien Esben Skeren Por otra parte Pues Handy Panda Que le mete un poquito de cariño A Orianna Y por cierto No hemos hablado Pero la build de Sivir Extraña No ha hecho nada Velocidad de ataque Todo daño Todo penetración de armadura También Y esa Sivir Desde luego Pega muchísimo Si y es por eso El que Había comentado En la fase de Pixivans De que quizá Combinar ese Tari Con Sivir Es una línea brutal La reducción de armadura Que ofrece Tari Junto a un skillshot Que realmente es gratis Porque una vez Stuneas El skillshot Es gratis de dar Es infallable Por parte de Sivir Más la reducción de armadura Pues realmente El boomerang Siendo uno de los De los skills del juego Que hacen mucho daño De base Es un gran combo Realmente No hay mucho Mucho que hacer Contra eso Así que Además siendo un pick fácil Para Nif Que normalmente es un pick Que siempre le ha gustado Mucho Tari Pues por eso Había pensado en eso Pero bueno Finalmente he decidido Ir a por esta karma Que desde luego Tampoco le está funcionando Nada mal Pero lo que te comentaba Al principio Y esa build Pues quizá también Le hubiera beneficiado más Tener a alguien Que pudiera reducir la armadura Como era en ese momento Tarek Y ojo Que ahora Puede haber agresión Sobre Mimer Llega este machetazo De mundo Mimer que puede salir Lo intenta con el dragón Llega la torre de medio También para Sopa Hot Crew Pues cambiar una torre Por el daño que ha recibido Mimer es totalmente rentable Desde luego Ahora Axel La ventaja duro Volvemos al más cero Si Estamos en iguales Ahora mismo Así que bueno De momento La partida bastante igualada Y es normal ¿No? En este tipo de partidas De relegation Más igualdad Que en partidas más Que no se juegan tanto ¿No? Los dos equipos Es cierto que aquí Hay cierta tensión Entre ambos equipos Y no va a jugar Nadie Quiere cometer un error Y esto es lo más normal Que las partidas se alarguen Hasta el fin Hasta que alguien cometa un error Recordamos que esto va a ser El mejor de 5 Esta plaza La batalla Por la plaza De ser equipo LCS Demostrar que eres el mejor Al mejor de 5 partidas Y así desde luego Es muy difícil que haya O que gane El que menos lo merece De todas maneras Es Esca Gaming Se junta en medio Sopa Hot Crew Aguanta todavía Su primera torre de medio Ha conseguido tirar 2 Ventaja en torres Para Sopa Hot Crew 4 por 3 Roban este buff azul Los de Esca Gaming Azul para Sivir Y la verdad Axel Estaba pensando Que el equipo de Ska Gaming Para iniciar Es muy a la carrera ¿No? O sea Buffo del mundo De velocidad Buffo de karma Con su escudo Y el de Sivir Con la ulti Lo que quieren hacer Es iniciar a base De que el otro No pueda escapar O sea Que el mundo Empieza a tirar Machetazo detrás De ti como un loco Sí Ulti de Belin Ulti de Sivir El escudazo de Nif Y para adentro Realmente sí Zed se puede meter En cualquier momento También tiene la espada Del arruinado Que le da ese buffo De velocidad Así que sí Realmente Para adentro O sea Todas Van a por todas No quieren que puedan Escaparse De hecho Ni Sivir Podría escaparse De eso Porque son tantos buffos De velocidad Que incluso Ni con la W De Sivir No podrían escapar De ello Y ojo que Skeren Está quitando visión Y ahora está En mala posición Vamos a ver Vamos a ver Que aparece En todos los De Sopajos Cuidado por el De la supresión Por parte de Vick Que le coge Perfectamente Llega la ulti También per el escudo Flash hacia afuera Jessys Que puede querer Meterse incluso Machetazo del mundo Y al final Nada de nada Axel Solo cae El Warium Flash Alguna ulti Y lo más importante No muere nadie Insisto Por otra parte Como siempre os digo Gracias a los más de 1700 Que estamos ahora mismo En directo Viendo Este qualifier Del ECS Con nosotros En castellano Como siempre os digo Si os gusta lo que hacemos Y os gusta como lo hacemos Podéis darle a follow Al canal Que es donde Más nos podéis ayudar Por otra parte También os recuerdo Que subiremos Los Las partidas Al canal de Youtube Youtube.com Barra Es el Spain Y aparte de eso También recordad Que lo que no os guste O donde podamos mejorar Podéis comentarnoslo Por Twitter Arroba es el Spain Arroba Quentin Lol Arroba Bueno Axel Con 3S Y 2X Lo he dicho bien ¿No? Bueno Con 3S Y 2X Después de La L Que la gente a lo mejor Dice Axel Entonces es Axel No Bueno Aparte de eso Os lo pongo en el chat Por si Vale Me parece Me parece una buena solución Pues eso Algunos se están preguntando A lo mejor Por qué es que Alainmin Juega con esta setup Tan extraña Os recuerdo que Ocelote deja el equipo De manera oficial Y Bueno En el caso de Kevin Se iba Nilla sin pijamas Nilla sin pijamas Fichaba A los 3 jugadores De Lemon Dogs Y también lo echaban de allí Y finalmente acabará En alternate Kevin El fichaje ya es oficial Por parte del equipo Foreign Lord Será el que cause baja Kerp Pasa a medio En fin Axel Muchos cambios Pero todos interesantes Desde luego Si realmente Muchísimos cambios Y habrá que ver Tampoco podemos opinar Antes de tiempo Quentin Habrá que ver Cómo funcionan cada uno Y a partir de ahí Podremos juzgar a los equipos Qué errores han cometido O qué no han cometido Y ojo que Mimer De nuevo podría estar en problema Vamos a ver Vamos a ver Porque llega Basbenskeren Llega también Esa ulti Llega la hoja del rey Runado por parte de Sibana Y Sibana me parece a mí Que se va Se va Y se fue Con ese flash Como decía Axel Hasta luego amigos Y miramos Como suba Hot Cruz Se ha juntado en medio Cuidado porque puede haber Iruay Teleport de mundo Viene a toda mecha Vamos a ver Qué puede ocurrir Porque viene con la ulti Llega el machetazo No No, no llegó Llegó a lanzarlo Pero no llegó al objetivo Así que De nuevo La iniciación No ha funcionado Por parte del equipo de SK Y volvemos A lo que está Ahora mismo La partida Empatrada Y sin mucho más De momento Pues momentos de farmear Y el dragón Va a spawnear En 20 segundos Ahí podemos marcar Una Bueno, bastante diferencia Ya casi niveles 15 Minuto 30 de partida Así que el dragón Empieza a dar más oro Ya sabéis que En esta season Va encreciendo el oro Y bueno Veremos quién lo consigue Dominar este dragón De momento Parece que el equipo de SK Está tomando posición Nif guardeando Pero se acerca Rápidamente el equipo De Suba Hot Crew Veremos Qué consiguen sacar de ello Cuenten Pues de momento Vamos a ver Qué hacen los dos equipos Con este dragón Porque esto puede ser Un 5 contra 5 Sibir que está ahí Están viniendo Como bien dice Axel Tanto es real Como es Sibir Y se flasea Se meterá por Mubus Que tiene ese Zonya Le sacan la barrera La marca de la muerte Que explota Madre mía Daño que hace ese No es normal Puede A ver Pelea Al menos Ya han dejado Oriana Muy tocada Oriana Que por lo menos Tiene el Zonya Pero Axel Esto es Ojo al dragón Que lo han empezado Ojo al dragón Y ahí está Y ahí está Como bien dice Axel El dragón prácticamente acabado Vamos a ver Porque se metía Evelyn El dragón está hecho Para el equipo de Suba Hot Crew Van ahora por Mimer Mimer que va a caer Mimer que cae Con el chorro del mundo Aunque tarda un buen rato Cae La kill para Candy Panda 2x2 la pelea El dragón para Suba Hot Crew Los aplausos del público Y Axel Esto sigue exactamente igual Si Realmente Vamos a ver la replay No nos la van a enseñar Vaya Nos la iban a enseñar Pero nos han cortado Parece que no hay Que había algo de interés Pero no No hay nada de interés Si no me equivoco No, no hay nada No sé por qué Nos han querido enseñar Así el replay Quizá no la teníamos preparada A tiempo Bueno, si podemos ver Esa replay La shockwave de Orianna Realmente que solo ha golpeado A una persona Si no me equivoco Me gustaría haberlo repetido Pero quizá ha sido El porqué El porqué De que esa XK Haya salido tan favorable En esta pelea Aunque han perdido el dragón Si que es cierto Y el oro sigue Más o menos igualado Pero Realmente ha sido Una buena teamfight Para ellos Aunque hayan perdido el dragón No solo El tema de oro Realmente en cuanto En cuanto a kills Más positiva De lo que estaban teniendo Hasta ahora Muy positivamente También de Candy Panda Y bueno Muchos Muchos Ítems ya De Bueno Un ítem ya De defensa Que le va a tocar Comprase a Candy Panda Probablemente opte por el Ángel Guardián Y ya está Lo acaba de comprar justo ahora También la tenaza ya terminada En Evelynn Ítems muy importantes Etc Ya también va a poder Explotar a cualquiera Con ese Las Whisper Con esas últimas palabras Y mundo pues Es inmortal Bueno ya lo era antes Ahora lo veis más todavía Al igual que Que Shibana Que también está muy fuerte En la partida No mucho más que comentar Realmente Oriana quizá un poquito Por detrás ahora mismo No, se acaba de comprar el gorro Así que nada Está por detrás Está perfecto ahora mismo Es Oriana con el gorro Y realmente está un momento En la partida En el que Quien mejor inicia Quien mejor decida Quien mejor golpea Sus skillshots Va a ganar No es más La verdad es que Es flipante Quiero decir Como Evelynn Se hace full daño El cambio respecto A la temporada anterior Es espectacular O sea No el hecho de los objetos En sí Porque es muy parecido Pero ya tenaza Normalmente veíamos Como se hacían Entre comillas Ese Leandris Aquí no se lo acaban Y lo de Sivir Como bien decías tú Ese guardia guardián Y más allá de eso Zona que tiene un randuin Vamos a ver Qué tal lo hace Miqcha Y Y bueno Esperemos que Y ojo eh Ojo Ojo al equipo De Superhot De momento empieza en este balón Vamos a ver por qué Candy Panda Mientras quiere tirar La torre de inhibidor De Bonding Y lo puede hacer Puede ser Una torre de inhibidor Y Freddy le da igual Y Freddy que le da igual Todo como me dice Se mete con la ulti De momento sigue Candy Panda Llega también Zed sobre El bueno de Erra No lo estamos viendo Pero Heidel está muy tocado De momento la torre de inhibidor Que cae La pelea que no ha muerto nadie Se mete su mezquina Vaya escudo de vida Que tiene Miqcha Que se tira el randuin Y como dice Axel Perfecto para el Skagaming El war que cae Esto va a ser Un inhibidor para el Skagaming Lo estamos viendo en la ventana El Spida por parte de Nif Qué bien lo ha hecho Skagaming Y cuidado Porque Candy Panda Puede acabar la partida De momento La primera torre Y eso puede caer Llega el Soguitoriana Perfecto Pilla a Freddy Freddy que cae La kill es para Muzelulti El mezquina está muy tocado Sibir perfecto Y cuidado Porque van a por la segunda torre En Exo Zupa Hot Crew Ha conseguido baquear Pero pierde un inhibidor Deja el oro descubierto Y Candy Panda Cumple perfectamente Con su objetivo Axel Y Sobrado Pues sí Realmente Se le han puesto a huevo ¿No? Y más siendo Sibir Que puedes después huir Con un simple Con una simple R la pulsa Y te vas corriendo Y te vas Es lo que ha hecho Candy Panda En esa jugada Y realmente perfecto Le ha salido genial Al equipo de Siga Han metido a Mundo Le han dicho Tú tanquea Hasta que mueras Da igual Si mientras nos llevemos Toda la base por delante A nosotros nos da igual Y no ha podido No se ha habido gestionar La situación El equipo de Supa Hot Crew Luego se ha tenido Que sacrificar Mundo Sí que es cierto Se ha tenido que sacrificar Por el hecho De que Candy Panda Podría seguir tirando La base Pero es que ha sido Totalmente worth it Y el varón además Sigue ahí Si al menos se hubieran llevado El varón Podría quizá decir Bueno quizá La ventaja que van a tener De este varón Pero es que realmente No hay ventaja Para Supa Hot Crew Esto ha sido totalmente Worthy para ese cap No desde luego Dejar un inhibidor descubierto Es perfecto para el equipo Del lado azul X Panda Y bueno Ya X Peque Que sigue teniendo su Su nicho particular ¿No? Con las jugadas de backdoor Con tirar bases Pero bueno El jugador español Que ha sido Gracias a su jugada En la IEM de Katowice Totalmente reconocido Por otra parte Recuerdo también Que no todo es League of Legends Entre LCS Inter, Streamaster Y esas cosas De momento viene a supresión Por parte de Impaler Sobre Jessy Es el ulti de Real también Y se da la vuelta Con la ulti de Candy Panda Como corre El C de ahí Y lo que corre el mundo Tampoco es normal Viene aquí a toda mecha El Vensker También aparece Puede buscar Skagini la pelea La busca Pero parece Axel Que no la va a encontrar Y como os decía No todo son las peleas O las competiciones internacionales Recordamos Que los días 10 11 y 12 de enero En Madrid Tenéis una cita con nosotros En las finales De las pro series Axel y yo Estaremos por allí Y desde luego Si alguien quiere venir a saludar A hacerse una foto Lo que sea Más que dispuestos A colaborar y ayudarlos Y a que lo paséis Bien con nosotros Y ojo Y ahí está La tenaza sobre Jaida Se mete Esmenkele con la ulti Jaida que tiene que saltar En la ulti de Misha También Esmenkele está muy tocado De momento Muz Se lleva a Jessy Es un 1x0 Paso para Hot Crew Muz que puede caer Doble kill para Muz Y Muz que cae Está el machetazo de Freddy Que impacta Nif Que tiene que flashear Candy Panda Que también Y cuidado Porque ahora sí que llega La última parte de Siv Y quizá un poco tarde Para empezar la pelea De momento es un 1x2 Para el equipo Del lado rojo Da igual Da igual Porque mira la base Ahí está Lo está limpiando Bueno ha llegado a tiempo Pero es que realmente Todo lo que sea ejercer presión Para SK Le da igual Aunque se suicide Realmente les importa Nada Y Freddy va a seguir Recuperando toda la vida En un momento Va a poder seguir Ejerciendo presión Y ahora mismo Están encerrados en la torre Candy Panda Mala posición Bueno no Es que realmente Parecía mala posición Pero ahí el buen buffo De Nif le salvó Y como digo Mientras puedan seguir Ejerciendo presión Ese inhibidor está afuera Ese inhibidor no va a volver Hasta dentro de unos minutitos Todavía Y bueno Todo lo que sea presión Para SK Aunque tenga que Sacrificar a alguien Por ello Es bueno En este momento de la partida Quizá más tarde no Pero por ahora Lo es Lo hemos dicho siempre El League of Legends Es un juego de tirar torretas Y no de matar Es algo muy simplón Ya lo sé Pero es cierto Vemos que Candy Panda O SK Gaming Pierden muertes Por una Tampoco es una diferencia brutal Pero Lo importante es que han tirado Es el primer inhibidor Y como ya hemos dicho Muchas veces El equipo que tira un inhibidor Gana un 94% Las partidas Que tira el primer inhibidor Quiero decir Pero Bueno Ahí está El aviso de spawn O sea que va a spawnear En apenas unos segundos Red Y el dragón Que se lo va a llevar Mucho oro Van a sumar por esto Realmente Porque ya estamos en minuto 37 Niveles 16 Y 18 Incluso ya para Sivir Que ha estado prácticamente Solo toda la partida En el bot Candy Panda Y ese dragón Les ha dado bastante oro De hecho Se han puesto incluso por delante 0.5k Por encima ahora mismo En el marcador Y bueno Minutos de tanteo 37 minutos Quentin Llega un momento de la partida En la que un error Da igual como vayas Te puede costar caro Y este es el momento Minuto ya 37 Los respawn timers Empiezan a ser largos Y nadie quiere cagarla Aquí Nadie quiere cometer ningún error Porque un error Es perder la partida Así que Ahora probablemente Veamos muchos minutos de tanteo Y la pelea Imagino que estará Por la zona del varón Lo importante es ver Que SuperHotClue Ha aguantado la agresión Por ese inhibidor O han aguantado Con ese inhibidor caído Esos 5 minutos Y lo han recuperado muy bien De todas maneras El varón debería ser El gran objetivo de los equipos Básicamente Porque es lo que te permite Dar el salto de calidad También es verdad Que hay que recordar Que ese varón Bueno Mira Candy Panda ¿Dónde va? Sí, bueno Va a su bonding particular Lo que os iba a recordar Que desde luego El varón Es muy importante Pese al cambio Que va a recibir En poco tiempo El varón Que va a recibir Un cambio En poco tiempo En el sentido De que va A dejar de dar velocidad O perdón Daño Y poder abrir Va a empezar a dar velocidad En movimiento Y bueno Parece ser que hemos tenido Un problema Con el Skype Que yo no sé Que le pasa hoy Pero bueno Mientras lo arreglo Pues Vamos a ver Que ocurre Y respecto a A lo que os estaba comentando A lo que os estaba comentando De la partida Bueno pues Lo que os decía ¿No? Vemos que Esca Gaming Tiene esa Superior Entre comillas En el mapa Pero Pero bueno Así no está siendo En cuanto a la A la partida ¿No? Así que habrá que han conseguido Ese varón Y bueno Yo ya he recuperado a Axel Perdona por estos Peleños inconvenientes No, no Ha sido Cosa aquí No sé por qué Está dando error Pero bueno Mientras no se caiga el streaming Que es lo importante Vale, vale Ya está Pues perfecto Estamos de vuelta No sé que has comentado Quentin Porque no te estaba escuchando Estos últimos segundos Pero bueno Ojo que Joder Una barbaridad Y de daño De la W De Sivir Y bueno De momento El equipo de SK Haciendo Pues un poquito de presión Pero ahora ya El inhibidor está expuesto Pero ya ha revivido Así que Bueno De momento Quentin parece que Se quiere intentar una jugada Por ahí detrás Pero yo no sé Si Si podrá hacerla Bueno De momento Vemos los machetazos Por parte del equipo De SK Gaming Ese pokeo del mundo Poco a poco Es importante Que el mundo En cualquier momento Que pueda se haga Es el de Andris Y de momento Sigue pegando machetazos Cuidado porque Evelyn está en buena posición Para iniciar Y el mundo Poco a poco Sigue pokeando Y en Paller Ha perdido mucha vida Sigue Freddy en Angel Y ahora es cuando viene Evelyn llega Seguramente La última parte De Sibir Y esta Yo llamo Es el Haya Ese grito de guerra Losena Princesa guerrera De momento El que se ha tirado encima Es Jessie Sobre Haidal Explota La marca de la muerte Y Axel No muere nadie Pero es que a Gaming Que a base de poke 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 Desgasta Y mucho Pues si De momento Está desgastando Y parece que van a hacer El swap A la línea del top Van a ir rápidamente A la top De intentar tirar esta torre Que antes No han podido hacer Que no han podido tirarla Oriana está en base Así que debería ser una torre fácil Para el equipo de SK Y parece que así No lo va a ser Porque parece que se está Reagrupando ya Shyvana Oriana que va a llegar La torre está un toque Veremos si Gaming Intentó alguna iniciación O simplemente Van a vender la torre O van a intentar defenderla Mucho Mucho poke 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 por parte del equipo De SK Pero la torre no cae A todo esto Nada De momento aguanta Muy bien esa Bueno Aguantamos un pelo de vida Esa torre Pero mientras no caiga Lo importante es que El oro no lo da Y vamos a ver Que ocurre Porque Supa Hotky Está aguantando muy bien Esta partida De momento ya Llegamos a minuto 40 Recordamos que El horario previsto Para este Euro5 Era que empezaban Precisamente ahora Pero bueno En cuanto a tiempo A Axel Desde luego Vamos muy sobraos Realmente está bien ir sobrados de tiempo, ¿no? Así no nos quedaremos hasta tan tarde Y si queréis hacer algo, pues incluso dará tiempo de hacerlo Y cuidado, porque ahora es cuando se mete Evelyn Evelyn que la están viendo ahora Llega la tenazasolbe, Haidar se da la vuelta Evelyn llega al speed up, también el recheno Eso, güey, llena el wombo, como es buenísimo Es Superhot Club, Kandipanda perdió Guardian del Ángel, Freddy intenta defender a su AD Carry Haidar que muere a manos de Jessy, es un 1x1 Porque Kandipanda también ha muerto Los dos AD Carry se han caído, Mundo sigue full Y Superhot Club se da la vuelta, Mufla se va hacia adelante Evelyn está muy tocada también Va a ser un 1x1 Y adiós muy buenas, Axel Vaya peleas que nos esperan Ahí vemos toda la... No sé si van a poder salvar ese inhibidor, son muchos minions los que llegan por ahí Yo creo que tengan problema Cuando Orianna llegue, mete un... Llega, 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 llega a tiempo B Pero... Es que no la cantidad ingente de... De minions Si no llega a llegar la creep wave a tiempo Del equipo... Del equipo rojo, quizá hubiera creado algún problema Sobre la... Sobre el inhibidor, pero bueno, no fue así Y está en un momento la partida en el que aunque Sopa Hood Crew Gale las teamfights Pueda ponerse por delante de esas teamfights No puede sacar rentabilidad de ello Porque todavía tiene ese pequeño problema del... Del push de la botlane No... No deja la botlane pushada La están dejando muy... Metida para base Y en cuanto se dan cuenta Llega una creep wave muy grande por abajo Y no pueden ejercer presión Tras ellos haber ganado la teamfight Así que es realmente el problema que tiene ahora mismo el equipo de Sopa Hood Crew Simplemente es eso Ganan las teamfights no del todo Pero sí que ganan en cuanto a número Pero no consiguen sacar rentabilidad de ello Y es eso el porqué Ese que está ahora mismo ejerciendo la presión Y es el que parece que lleva las riendas de la partida Pues en el momento Svenskelen lo que viene es a robar este bufo azul Y cuidado porque Sopa Hood Crew puede defenderlo Y para el que falla con el puño Svenskelen que se queda el azul Momento gracioso de la partida Y... Por cierto ¿Qué objetos ha comprado Zed? El Yomu Si no me equivoco Ah, vale Que con el cambio de diseño no me situaba Vale, vale Perfecto Pues bueno Un Yomu Creo, eh No estoy seguro Sí, tiene que ser Tiene que ser Pero se parece mucho al literal Porque tenía el Yomu Vamos a ver porque viene Impaler Como dice Axel Llega también la ulti de Siv Y se da la vuelta con la ulti de Mundo Se van a por Hyder Hyder tiene Warian del Ángel Tiene que saltar hacia afuera Llega la supresión de B sobre Jessys Jessys que quiere pelear Pero en el momento no puede No muere nadie Se mete Mimer con el dragón Se va sobre Candy Panda Frasea también Mimer que está en un problema Mimer lo sabe Tira al Randuin Mimer que va Y cae Kill para Svenskelen Jessys que ha perdido Warian del Ángel Jessys que muere Kill para Mub Y no va a ser la última pelea No va a ser lo último Gran Showway de Oriana En el momento Niv muere Freddy está muy tocado Freddy que tiene que afransear Freddy va a morir Impaler que se va a llevar aquí No sabemos que pasa Y va a ser Mub Finalmente En zona de Svenskelen Svenskelen Que cae Kill para Hyder Y estos señores Es un 4x1 Para Supa Hot Crew Y Axel Lo más importante Van a recuperar El inhibidor Que habían ellos perdido antes Si Y bueno Eso es incluso algo más No se Intentarán Mirar la torre de top Como está depucheada Quizá Quisieran también alguna Llevarse la torre del top Y dejar expuesto el inhibidor del top Algo por el estilo Ojo que ahí Candy Panda Pues no se asusta No se abre de entola Y tiene W Fung Hyder Podría estar en problemas Ahora Candy Panda Va a tener que huir Ahí de Hyder Que además tiene el revive Puede lanzar a Arkanship Hacia adelante Pero Ahí Finalmente Decido no jugársela Se llevan el inhibidor No van a intentar hacer nada En el top Porque los spawns Timers Ya están bajando Y ya van a respawn El equipo de SK Pero recuperen ese inhibidor El inhibidor del medio Es suyo ahora mismo La jugada repetida Como Freddy se metía Desde luego El shockwave de Oriana Es brutal ¿No? Si a mi Yo es que sinceramente Quentin Creo que Que viendo lo que Lo que hace Oriana Viendo lo de esta teamfight Es el porqué De que Oriana Creo que sigue siendo Para mi El mejor APMID Que hay ahora Que hay ahora mismo En el metagame Ahí vemos la shockwave Es que les baja media vida Disonancia Media vida menos Y es que realmente Te los deja a todos Incluso a Mundo Le ha bajado media vida Es que Oriana Realmente es un campeón bestial O sea me parece Para mi el mejor Y ahí vemos como es Vesteren Del 0 al skill Bueno Del 50-40% De luego de otro burst De Oriana Le baja toda la vida Completamente Oriana es un campeón Que es que Si llega late Le da igual todo Hace un daño bestial Realmente Si no la consigues Eliminar al principio Y Zed no la puede Focusear Porque tienes Oriana Oriana va a hacer daño Constante Cada 5-4 segundos Y ojo que puede haber Iniciación con ese teleport No, no va a haber Simplemente un teleport Ahí malgastado Por parte de Freddy Lo que decía Oriana simplemente Si la dejas viva La teamfight Va a aplicar daño Constante Porque la bola La tiene La cuba La tiene Muy bajo cooldown La W la va a tener Cada 4-5 segundos Contra las reducciones De cooldown A este minuto Y realmente Va a aplicar Casi daño Continuo Todo el rato Y son burst Muy, muy, muy grandes Pues ahí está De momento viene Como dice Axel Mundo con ese ultima Y se da la vuelta Crescendo Zona Se marca un gol A su presión Sobre el Vesqueren De momento no muere nadie Vemos que Haida La ha matado a Yesis Sigue la pelea Skage Mila va a perder otra vez Y esto puede ser El final de la partida Se viene una por Freddy Freddy que corre Oriana que Ha gastado el show Y como dice Axel No da nadie Doble kill para Haida Y cuidado porque llega Ahora esa ulti Por parte de ese escudo Esa karma Pero no va a ser suficiente Haida el que sigue Tiene ese buffo azul Y con la regeneración De enfriamiento Debería Poder ya ser alguna muerte Pero de momento Axel Lo importante es que Van a acabar la partida Se salta Haida Que bien lo ha hecho ahí En la de carry Europeo El francés Se lleva la kill Y esto va a ser victoria Para su bajo Fiu Skageymin Va a perder La primera partida En este mejor de 5 Axel Skageymin Empieza Por detrás Pues si Y de la partida Para el equipo De Superhot Crew Aunque parecía Que estaba más de cara Para el equipo De Dezca En principio Cuando se acerca Al late Cuando todo va pasando Siento decir Que Zed no es el mejor campeón A no ser que puedas Targetear a alguien Sin que lo proteja Incluso De InShopWave Esta ultima Que cayó Del lado del equipo De Superhot Crew Y esta es la primera partida De lo mejor de 5 Que nos espera Una gran partida Creo yo Quentin No se Tus opiniones Sobre esta partida No desde luego Esta partida Ha sido Espectacular Muy duradera Muy larga La partida Vamos a bajar Un poquito El sonido El juego Porque además Van a aparecer Ahora los casters ingleses Ahora si se les va a empezar a oír A estos no Si no a los siguientes Volvemos En directo En las oficinas centrales De la SL Sigo aquí con vosotros Como ya veis Con este traje Y la camisa Que ya os dije Que iba a venir Aquí todas las semanas Así Por cierto Me habéis preguntado antes Que si la LCS europea La vamos a hacer Si La respuesta es Si Todas las jornadas Si Todos los días Si Pese a que el horario sea malo Si Algunos más si que queréis que os diga No seréis algún cachondo por el chat Bueno Lo importante es Es que a mi me empieza perdiendo Es un mejor de 5 Así que todavía pueden remontar Está claro Pero Axel Empezar perdiendo Por jugarte tu sueldo No es lo mejor que puede ocurrir Ni mucho menos No Ni mucho menos Realmente Ahí vemos Bueno Pensativos también Los jugadores de SK Anteriormente lo hemos visto Antes de ver a A nuestro amigo Rip Y Quickshot Y bueno Ha sido una partida Que realmente han tenido en la mano El equipo de SK No ha sido una partida Que hayas dicho Bueno ha sido un stomp tremendo Olvidemos esta partida Y vayamos a la siguiente Ha sido una partida Que ha tenido Yo creo que Aires ¿No? Ha habido momentos En el cual Ha tenido aires De sopa hot Creo Ha habido aires de SK Parecía que SK Se ponía muy por delante Con la pelea de varón Pero no Han conseguido luego sacar Toda la rentabilidad De tener un inhibidor menos No sé Realmente SK no consigue cerrar las partidas Es que eso no ha cambiado Respecto al SK De la temporada pasada Parecía que lo tenía muy por delante Pero es que SK No ha podido cerrar la partida Eso es lo que se mantiene Como bien dice Es Axel Pero bueno Sea lo que sea Aunque sea lo mismo Que el pasado O mejor que el futuro Lo importante es que SK Empieza perdiendo Y desde luego Tienen que ganar Tres partidas Si quieren mantener Ese Puesto De equipo El CS Por otra parte Hablándote un poco Yo espero Que la gente Se empiece a dar cuenta Del nivel que da Vozote en el equipo Quiero decir Jessie No es un Nada malo Yo sé que ahora mismo La gente está diciendo Que qué malo es el nuevo Pero No No es nada malo Por otra parte A ver que me estáis poniendo Algún graciosillo Si Voy a responder yo A la pregunta De Donde es la Bueno La final es DPS Sobre el corte inglés De Callao Es verdad No lo he dicho Si si Corte inglés de Callao No en el de Preciados En la zona nueva De Oceano y Tecnología Lo han abierto justo En la plaza de Callao No vamos a salir del metro Ahí Haremos esa final De Pro Series Y allí estaremos Axel y yo Rarum y Stoner También vendrán Por si alguien lo pregunta Porque voy Y les cogeré el brazo Y les meteré Bueno En fin Ya sabéis En el En el cartón Y nos vemos Que vamos a hacer Un pequeño descanso Un pequeño El camino Y se lo vemos Con la segunda partida Tres minutos y medio No os vayáis Volvemos en directo Hasta ahora